Bien, que luego... Es que se pierden estas cosas, Eric, no podemos dejar que se pierden estos magníficos momentos. A ver, de entrada, yo tengo un teclado y un ratón que son Logitech, ¿vale? Ajá. Y van con un programa. Hashtag no te sponsores. No, 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 en absoluto. Me gusta mucho Logitech, pero no es patrocinio. Al entrar, al reiniciar el ordenador, porque no funciona nada, ahora ha dejado de funcionar esto, ¿vale? Está con la fiesta discotequera de luz y de color, que está siempre al inicio, hasta que se enciende el programa y aprende que tengo una configuración por la cual yo no quiero ninguna luz ni ningún color. Ajá. O sea, eso no está bien puesto. Sin embargo, aquí me sale que sí. Ah, no, ahora se ha cerrado. Él solo. Estupendo. A ver, Logitech, Gihup. Ábrete y me paras la fiesta, por favor. Ábrete y páramela. Exacto. Eh, novedades. Ah, se ha actualizado. Vale, entendido. Me parece todo estupendo. Vale, hemos parado la fiesta, eso por un lado. Ahora. ¡Feliz cumpleaños! ¡Bieeen! Yo tengo un problema. ¡Sonado muy teleñeco! Tengo un problema... Bueno, tengo muchos problemas. Y uno de ellos es que esto no está bien. Y otro es ser youtuber. Y otro es... Vale, a ver, propiedades de audio avanzadas. ¿Me vas a decir algo...? No, esto es para mover a un lado o al otro. Vamos a ver el... Entonces, ¿en serio desde la bocina no te da la opción de mirarlo del micro? Desde la bocina yo puedo ir a configuración de sonido. Y ahí tengo el volumen general, que esto está bien. Está todo correcto. No sé si estás viendo la pantalla con el OBS. Sí, sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Entonces, puedo ir a... La entrada está bien puesta, ¿vale? Es esta de aquí. Si vamos a administrar dispositivos de sonido, aquí la única opción que tengo cuando voy a este es deshabilitar. Deshabilitemos. Tío, el Windows 7 es muy superior a esta puta mierda, ¿eh? Y habilitar. Pero radicalmente superior. Yo tengo una opción de toda una línea de... No hace falta que le aplaudas al Windows 7, pero se agradece. Yo tengo toda una línea de elección para el porcentaje de saturación del micro que yo quiera. Entonces, no sé por qué a ti te pasa eso. ¿Será lo mejor que me estás mandando tu audio por donde normalmente iría el del juego y entonces se oye más bajito o algo así? No, no, no. Sí que lo cambié para el anterior directo, pero esto es algo que está pasando ahora. Que el OBS se ha ido a tomar por culo y que nada. Ya, ya. Iniciar prueba. Probando. Probando. Eso no es el 100%. Y sale como si estuvieras a tope. Ni de broma. Ese es el 100% de este micrófono. El valor más alto que vimos fue el 100%. Estupendo. Eso es matemáticamente lógico. Sí. Vamos a hacer más pruebas. Voy a desenchufar el micrófono y volverlo a enchufar. Después voy a desenchufar la placa esta de audio y volverla a enchufar. Esta era la sorpresa, gente. Es esta. Enrique me dijo, Buarrango, tengo una sorpresa para la semana que viene. Y debo reconocer, me ha sorprendido. Esto no me lo he esperado. A ver, vuelvo a estar ahí. ¡Polla! Seguimos en el mismo nivel. Siguiente prueba. Sí. Desde que empezamos Super Jueves se ha mantenido un poco él. Vale, vuelvo a estar ahí. ¡Polla! Seguimos. Me cago en, tíos. ¿Por qué estamos ahí todavía? ¿Por qué? Ponía clock USB y yo le he ido cock USB. Y he dicho, bien, desconecta los periféricos antes de... No funciona esto, pero se escucha un... Hostia, ¿te imaginas, tío? Un aparato de estos sexuales que se carguen con USB y que si lo conectas a un ordenador te ponga ahí... Flashlight conectada. Una mierda. Vale, a ver. Es que me... Y empiezo a soltar luces de cola. Es que me estoy quedando sin ideas, tío. Yo hace mucho rato que ya no se me ocurre. ¿Cómo utilizas un sistema operativo inferior? Sí, debe ser eso. Tengo que desactualizar. Esto es como cuando tú me decías, Discord es mejor que Skype y luego Discord no funcionaba, ¿sabes? Igual. Cada vez que me llevas la contraria con un programa te pasa algo. No sé, tú verás. A ver, lo has sacado tú, lo del sistema superior. Pero el otro día te alegraste mucho cuando pensaste que me había puesto el 10. Mucho, mucho, mucho. A ver, vamos a solucionar problemas del dispositivo. Esto no me ha servido nunca, pero por probar... ¿Alta moques, Focusrite, dispositivo actual, no hay información? Venga. Bueno, a mí por lo menos alguna vez me han dicho algo en plan de... ¿Te faltan los drivers o algo así? ¿Sabes lo que nunca, nunca, nunca me ha servido de nada? El buscar una solución a este problema. Sí. Cuando se tecieron programas, ¿sabes? Está para rellenar. Es en plan... O sea, ¿es para que me sienta yo más seguro o cómo? Porque eso nunca jamás ha hecho nada. Dudo. Pongo muy fuerte en duda que siquiera mire en internet. A ver, se completó la solución de problemas. El solucionador de problemas no pudo corregir automáticamente todos los problemas encontrados. Se ofrecen más detalles a continuación. Problemas encontrados. Controlador de audio genérico. Detectado. Es que no era de marca, Eric, joder. Ponte un controlador de audio naico o algo. Hostia, pero... Tío. No quiero ni enviar comentarios. Quiero que me solucionéis el puto problema. Propiedades adicionales del dispositivo. Escuchar, niveles... Los niveles están correctos. Te imaginas que le das a obtener ayuda y te... ¡Oh! Ahí había algo de nivel, pero está al máximo. Qué pena. Y esto es... ¡Ay! ¿Cómo tenéis el tren del hype tan alto, cabrones? Porque esto es lo que les gusta, en realidad. Te imaginas que le das a obtener ayuda y te dicen... Estás hablando con un amigo. ¿Quieres que el amigo te ayude? Me dan control y yo... A ver... Sonido, dispositivo especial, mezclador de volumen... No, esto no era. Configuración de sonido. Yo estoy deseando resumir esto. Que sea como... Eric tiene problemas de sonido. Y que sea el vídeo más visto de mi canal. Que la miniatura sea tú, con las manos en la cabeza, ¿sabes? Y una bocina con un signo de estos de stop. Se me escucha ahora. A ver... ¡Probando! ¡Polla! No, estamos igual. Volvemos a donde estamos. Serán millones. Está sonando un poco como un galdeano de Minecraft. Es que hay algo que está bloqueando el audio y no sé el qué. ¿Será Skype? ¿Será Skype? Como sea Skype me voy a partir la polla. No, no lo tengo, no lo tengo puesto. Es que el ordenador no está muy fino. Hay cosas que están saliendo y están entrando y algo está raro. A ver... Settings de la Scarlet. Ratio Buffer Size. No sé lo que es nada de esto. Así que mejor no lo toco. ¿Será que te oigo yo mal, pero ellos te oyen bien? No, no, no. Sí, mira. Fíjate en la barrita del OBS. Que yo me estoy moviendo en la zona amarilla. Y si grito... ¡Ja! Siempre me quedo bloqueado. Me quedo bloqueado. Sí, es verdad. No llego... ¡Aaah! Yo llego hasta el final. ¿Tú no? Sí, sí, sí. Mi barra es más larga. Como la vida misma. ¡Hostia, tío! Hay una anécdota... Espérate. Joder, que se va... Se está descojonando... Es como mi abuelo. Se descojona con los chistes y las anécdotas antes de explicarlas. Hay una anécdota muy turbia, tío. No sé ni si contar. Ahora tienes que contarla, tío. Pero lo voy a hacer. Eso. Un amigo se encontró el otro día con una profesora que tuvimos en tercero y cuarto de primaria, ¿no? Ajá. Y ahora la señora tenía ya sus ochenta y pico años. Y he estado a mi amigo con su novia y con el padre. Y se la encuentran y se plan de... ¡Ay, profesora! ¿Cuánto tiempo? Y ella... ¡Ay, es que no caigo en quién eres porque, claro, sois tantos y hace tanto tiempo! Y él, no, normal. Normal. Y entonces... Dime. No, no. Digo que normal. Que a mí ya me parece un superpoder que algunos profesores se acuerden de diez o de tantos años. Y entonces el marido de la profesora que estaba ahí, cuando le oye decir algo de una procedencia, no digamos, en demasiados detalles... Rabu, espérate, espérate. Rabu, Rabu. Ferra. Vuelve atrás. ¿Qué ha habido ya? No, no. Que ha habido un momento que no hemos escuchado nada. Algo de una procedencia y ahí se ha quedado en el aire. y esa ha sido la anécdota ya os digo, no la contéis porque es un poco parece que te haya censurado además tú a ver, probando ¿qué tal se me escucha ahora? yo te oigo igual, no te voy a mentir pero parece que se te llega más lejos en la barra, así que porque ahora estoy con el Yeti, el Yeti viejo o sea, a tomar por culo el equipo de audio de 1000 euros vamos con el Yeti de 100 euros te voy a decir, y espero que no sea pero yo, los dos micros que utilizo, sufrieron un fallo repentino e inexplicable mediante el cual se oían excesivamente alto todo el tiempo, y yo de hecho ahora mismo estoy al 2% para que tú me oigas así, yo tengo que estar al 2% en el micro, o se va a la mierda quizás te haya ocurrido a ti pero para el lado contrario y espero que no por lo que acabas de decir de los miles de euros pero si quieres seguimos con el Yeti hoy hostia yo no tengo distinto pero se está poniendo en rojo ahí a tope porque ellos sí que tienen el nuevo, ¿no? sí la virgen Eric, no sabes malo con la gente que hay gente que se pone audífonos y tal que está la ganancia al mínimo por Dios ¿cómo es? a mí me hace gracia porque como yo le digo bajito no me duele Yeti, por favor por eso tenéis un Yeti y esperabais que no os hiciera daño pues los listos sois vosotros por eso dejé de usar el Yeti ah, te pasó mi fallo a lo mejor nada, volvemos volvemos al anterior vamos al anterior venga aquí ahora ya nos molesta tanto que se caja bajito lo que puedo hacer es acercar no, si me acerco mucho me voy a saturar tengo que estar hablando así todo el rato ¡eh! y me quedo es que me quedo ahí te vas a saturar te vas a cansar de hablarle tan cerca sí, es que joder, tío qué mal lo que me descoloca es no saber de dónde viene el fallo ya, ya, ya si está todo bien informática y electrónica son magia negra yo ya lo he aceptado bueno pues me vais a escuchar un poco saturado porque es la única forma de que los niveles de audio estén más o menos a la par el de Ranguy y el mío saturando el mío mucho y bajando el suyo un poco jajaja y el resto ya pues mira ya para la próxima lo habré arreglado o no, yo que sé esperemos igual esto es mi vida ahora gente, ¿qué tal se escucha? ¿es soportable? yo estoy escuchándome que me saturo Pero eso es inevitable Yo Te sigo yendo como más bajito que de costumbre Y un poquito saturado Pero creo que este es el punto de ricitos de oro En el que más para cualquier lado Sería peor que esto Me da que sí, hasta que esté esto arreglado Es que yo me voy a quitar No, me lo tengo que poner Me voy a bajar el volumen en lo de escucharme a mí mismo Porque me saturo y me escucho a mí mismo Saturado en los oídos y me molesto a mí mismo Con razón Es incómodo todo Joder, el lío que he montado en un momento Y no hemos arreglado una puta mierda ¿Qué tal la sorpresa? Llevábamos ya un buen rato y... ¿Cómo, cómo? ¿Qué tal la sorpresa? ¿Te ha gustado? ¡Hostia, me ha sido la leche, tío! De hoy en un año Voy a avisar por Twitter ¿Te imaginas que jugamos al Super Princess Peach? Eso es que se me hará buena sorpresa No me lo habría esperado Para ser sincero, no me lo habría esperado Las cosas como son Vale, esto ya está Tío, pero es que me deja súper escamado El no saber qué pollas es ¿Qué pollas es? Así estaba yo, tío Cuando me pasó lo mío Ahora ya lo acepto Es que quiero arreglarlo Pero no sé dónde ¿Qué es esto? Qué raro A ver, aquí tengo un simbolito de un micrófono Permitir el acceso al micrófono en este dispositivo Si permites el acceso Las personas que usan este dispositivo Podrán elegir si sus aplicaciones Tienen acceso al micrófono o no El acceso al micrófono para este dispositivo Está activado Permitir que las aplicaciones accedan al micrófono Activado Confirmamos Me pregunto si será que alguna aplicación Está tomando decisiones ejecutivas Sobre el micrófono Si lo desactivo Cuando le diste desactivado Claro De hecho se lo suena irte Cago en Dios No sé si vosotros me iréis a mí, chicos Pero yo ya no oigo a Eric Me siento muy solo ahora mismo ¿Me escuchas ahora? Ahora te oigo Ahora te oigo Es que lo desactivé Y le quité los permisos A Discord y a OBS Del micrófono ¿Qué es esto? ¿Qué es? En mis comentarios No se oye ¿Qué es? A ver Fotos no necesita el micrófono Cortana no necesita el micrófono Centro de opiniones no necesita el micrófono La cámara no necesita el micrófono La impresora no necesita el micrófono La tienda de Microsoft Creo que tampoco Tío El micrófono es como la cámara Todo quiere permisos sobre ello ¿Sabes? ¿Qué es el portal de realidad mixta? No sabía que mi ordenador tenía eso Que tienes el metaverso en el ordenador Pues por lo visto Pero ahora va a ser sin micrófono Skype fuera Visor 3D Tengo visor 3D fuera Hay que ir fuera No es fuera Permitir que las aplicaciones de escritorio Accedan al micrófono Tío Se me están quitando tan fuerte las ganas ¿Te cambió algún Deus 10? Ya fuera de coña Se estoy viendo esto y es en plan ¿Pero qué mierda es esto, colega? A ver, ¿será lo del gato? Espérate Espérate Vale Le vamos a poner esto ¿Dónde quieres oír las voces de tus amigos? Pues donde están En mi cabeza Ahí está No me lo está detectando Lo volvemos a desactivar Estamos igual Cago en mi puta vida Bueno, esto ha sido productivo Sí Sí, sí, sí Configuración de aquí no es Porque yo no he cambiado nada Es que estas cosas, tío Yo necesito una resolución para esto, ¿eh? Esto es como en entre fantasmas Si te mueres ahora Te serás un fantasma para siempre Sí, sí, sí Completamente ¡Ja! Nada Estamos igual Discord no es Porque me está afectando al OBS directamente Pero claro, yo, o sea Yo lo escucho Yo lo escucho bien Y si subo Vamos a intentar identificar el problema, ¿vale? Si yo subo el retorno De la Focusrite De la entrada de sonido Yo lo escucho bien, ¿vale? O sea que Lo que es El micrófono per se Funciona bien Y la Focusrite En teoría Funciona bien El problema es que después A la hora de llevarlo al ordenador Como que Lo bloquea Lo bloquea Antes de tiempo ¿El hecho de que tengas La Focusrite esa Podría estar afectando? Si te la quitas ¿Se oye mal? No puedes No puedo quitarla Es la interfaz Se llama Que es lo que hace Donde enchufo el micrófono Para que después vaya eso Al ordenador ¿Y con el micro de los cascos? Eh, no tiene Son unos A ver Está el micrófono De los auriculares Pero no Tendría que quitarlo De la entrada De auriculares Y ponerlo en la entrada De micrófono Y no te escucharía Mala cosa Mala cosa Ideas chat Me gusta que tu ordenador Reconoce el micrófono Yeti Como un altavoz Si No, técnicamente Todos los micrófonos Son altavoces ¿Ah si? Si De hecho Si lo pones Si lo pones a la inversa O sea Se escucha como muy bajito Pero la membrana Que capta las vibraciones De tu voz Si, si Puede hacer lo mismo Pero al revés Hostia Que chulo No tenía ni idea The more you know Y se te oye al revés Como en Oliver y Benji Que viva Hitler Exacto Está la gente De ser Oye bien Si No, no, no O sea Yo sé cuál es vuestro criterio Y vuestro criterio en Twitch No es Me fascina tío Ya sé que ya lo hemos hablado en el pasado Pero me fascina Que entro en el canal de un amigo Sea quien sea Y tiene el audio en plan de Bueno pues ahí está No sé qué No sé qué Y no hay nadie diciéndoselo Sí ¡Nadie! Vale vamos a ver si Tienes el audio saturado O súper bajito Ah es verdad Gracias Rang ¿Por qué no me decís nada? Ahora vamos a poner esto así Y ahora Voy a quitar esto ¡Polla! Es el OBS Me cago en mi vida Ya está Era Pero ¿Cómo? O sea Espérate Bájalo Bájalo Ahora estoy saturadísimo Pero espérate Creo que solo me están escuchando Por un lado Así que tengo que cambiarlo a mono ¿En qué lado estoy gente? ¿En la derecha o en la izquierda? Hostia Esto es una experiencia Realidad virtual Esto es A ver Es 5D Haz sonidos como si estuvieras Escarbando en su timpano ¿Eh? Hacer el Ahora Ponme bien el otro A ver Impropiedades Joder Me está encantando Tu sorpresa Es la polla ¿Verdad? ¿Puedo ponerlo en mono? Por favor No quiero estar en estéreo Ehhh ¿Filtros? Es que puedo moverlo todo Pero creo que a un lado Déjame probar A ver Micrófono 2 Derecha Todo No No Si lo muevo Lo que hago es Que solo escucháis El lado que no se oye A ver La monitorización Vamos a buscar Un tutorial En un momento OBS Set mic to mono Vamos a buscar el tutorial Buenos días amigos Hoy yo no lo descargo Porque ya lo tengo Escobie Y bienvenido a un nuevo video En este video Voy a mostrarles Cómo ajustar tu mic Input a mono En OBS Este va a ser un buen Tutorial Voy a mostrarles Step by step How to do everything Vamos a pasar En esto Esto puede suceder Si tienes un mixer Con dos inputs Y solo estás usando Uno de ellos Deja de contar la anécdota Y lo hice totalmente A propósito Para verle sufrir Todo este rato Me he acordado De que no terminé De contar la anécdota Y estoy disfrutando De una forma malsana De ver en los comentarios ¡Pero la anécdota rey! ¿Cómo se llamaba La palabra esta Alemana? Que es disfrutar Del... Ay sí Estremen Estremen Esa es Disfrutar del mal ajeno De que le pasen cosas malas Ellos ahora te oyen mejor ¿Verdad? Sí, pero solo por un lado ¿Tú no escuchas el vídeo? Yo es que te oigo muy bajito O sea, cuando bajaste Para que ellos no se volviesen locos A mí simplemente me bajó el audio Y no podría decirte Si te oigo Por un lado o por los dos Porque yo estoy sordo De un oído Así que Estupendo Ahora después lo apañamos Desde el Discord Por lo menos hemos identificado Que es el OBS El que me la está liando Hijo de puta ¿Escuchas al señor? No Tengo que restablecer la conexión Porque me echaste Ah, vale A ver Ahí está Vale Oigo al señor Clic en el cogwheel A él le oigo muchísimo más alto que a ti Así que ahora mismo eres un susurro Me tomo una pastilla abrientada Y dejo de oírte Ah, coño Soy subnormal Que hay una casilla que pone mono Y la activas Y ya está Mira Se ha activado bien Hostia, tío Edelweiss hace una voz de mono buenísima ¿No sé? Le sale súper bien A ver Probando Polla Polla No ¿Por qué al ponerlo en mono Se ha jodido? Otra No Porque los monos tienen un menor rango vocal que los humanos, Eric ¿Por qué me haces esto, OBS? Vale, idea ¿Puedes ponerte a ti dos veces en... 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 Vale, pues ahora que he visto que es el OBS O sea, si fuese cualquier otro programa Lo desinstalo en directo perfectamente Y lo volvemos a instalar Pero como el OBS es el único que tiene que estar abierto todo el rato Me voy a tener que joder y se va a quedar así Así que me voy a cargar la pista Bueno, para el... para el... para vosotros Si estoy por duplicado me escucharé el doble Así que podemos intentar ajustarlo Ahora me escucho fuerte, ¿verdad? ¿Cómo me escucho ahora, gente? Yo menos bajito que antes Eric... ¿Qué? Estoy... No, no... Poneos de acuerdo, por favor Ahora se escucha bien Doble, robot, eres Xenon Necesito más Tungsteno Vale, pues me voy a cargar uno Espérate Voy a cargar micrófono dos Eliminar Ahora... ahora estamos como antes ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Tungsteno... de Tungsteno los niveles bien Un poquito saturado en algunas palabras Pero en principio debería estar como antes Bien, 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 bien Ahora bien, ahora bien, bien, bien Tashgod Perfecto ¿Y tú cómo me escuchas, Rangu? Eh... como al principio Un poco bajito Vale, pues creo que para el directo de hoy Tendrás que subirme el volumen en el Discord Porque no tengo forma de adaptarlo A ver... Ajuste... no No, no, botón derecho encima mío Y te sale el volumen de usuario y una barrita Y la... Ah, mira, estás como a la mitad, tío ¿Habla? Sí, es donde tenía que estar a la mitad Que es al 100% Tendrás que subirlo a más Este es al 200 200... eso es mucho, Eric, eh O sea, incluso para mí 200 de Eric Para mí es algo normalito Yo ya estoy... Yo ya estoy demasiado curtido en batalla Una máquina sexual, Rangu Hostia, me gusta que me has puesto Espera Y le has puesto la tilde francesa A la segunda E Y es en plan de... Qué mono Me ha escrito en catalán Sí, te voy a decir En catalán también la usamos No solo en Francia No, no, no Es francés El catalán es un... Es un derivado ¡Jajajajaja! ¡Holala, me pillagón! ¿Cómo es que me contaste, no? Que decía... ¿Cómo decía? El... Lo de Telecinco Sí Que aplaudían todo El... El catalán no es un idioma Es un dialeto del español Es verdad Y se... Y se... Y se ponen a aplaudir Y se ponen, ¿qué cojones? Vale Está... Está listo Vamos a ver Vamos a abrir la Play 2 cuántica Un juego de Play 2 Recordemos Yo no sabía De qué iba esto Vale Eso me lo ha pillado ahí Vale Y ya otro... Voy a cerrar los ojos Para no ver qué es Vale En principio Está puesto Está puesto Cuando quieras ¿Abro los ojos? Sí, sí, sí Vale El color negro ¿Cómo lo sabía? Mi favorito Se viene, se viene Vale ¿Te gusta Rango? Midas Tiene pinta de estos juegos De 100 juegos ¿Sabes? Art Dink Todavía no sé qué es esto Una empresa famosísima Que ha pasado la historia Y juegos en discos BCV Battle Construction Vehicle ¿Qué es esto? Es mi control ¿Qué coca? Tío ¿Son gráficos plagiados De manga y anime De los 80? Este es un... Sí, bueno Es un juego anime De los 80 De batallas De... Yo es que hay caras De estas Que juraría Que las he visto Tío O sea No sé si solo son Copias O si son directamente Plagios ¿Sabes? No tengo ni idea Tío Pero si que hay algunas Que cojones Es esto Bastante generic ¿Cayao con Tachibana? ¿Cayao con Tachibana? ¿Cayao con Tachibana? Aaaaaaaaaaaaaaah Pero voy a verlo Ahí va Raíta Adachi esto es fantasía de rango esto es fantasía y estamos viendo ahora mismo como como se enteren los de la obra pues mirando que me parece a mí que en 2008 pasó una cosa similar a esto voy a ver ahora la pantalla de inicio de una visual novel de ligar tío es como que tenemos que enamorar a este señor en el instituto o alguna mierda eso tenemos que enamorarnos de una excavadora me gusta el hecho de que las muelas del lado derecho las tiene muy deformes y esto salió en 2003 dos años antes que se ha dejado y es mejor en todos los sentidos y me cago en la puta y por favor bueno al menos no lo conocía verdad no 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 me decía antes eric pues espero que no lo conozca y por favor igual tenemos que ir traduciendo digas que no te lo has pasado aún Bueno empieza empieza bien le atrapa la oscuridad de no estar compitiendo en peleas de apagado la luz antes de subir la escalera y le ha dado el miedo ese que entra medio a medio camino oh no oh fuck Hahahaha Hahahaha mean Voice iki 위 Temo En 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 Está Entonces se Solutions lo no Esas escaleras, tío Ay, me cago en la hostia Ay Joder, que inesperado, caballero Que están buscando un arma, ¿no? Para defenderse, ¿ok? Creo que están hablando, pero como no hay subtítulos y los suegos muy bajitos No tengo ni idea de lo que pueden estar diciendo ¡Estás equivocado! Eres el único hijo de Tanjuro, el de las construcciones El poder de los vehículos duerme dentro de ti Ha nacido para construir y luchar Gente, no hay subtítulos, lo siento Y solo está en inglés o en japonés Ese es Mario Ah, mira, ahora empiezo Creo que Hayato es el prota Y este supongo que es el abuelo, el que le está hablando, ¿no? Ah, el Hayato es porque le está hablando a Hayato Joder, macho Hayato No, tío, porque después pone las comillas Claro, entonces está hablando Hayato Sí, sé tu Hayato Vale, dice, ¿no queda nadie? Danoura debe ser este tío El jefe murió El trabajo ha sido robado por la corporación Shurabe Y todos se fueron dejándome a mí solo Y necesitado Dejate de tonterías Sigue siendo un hombre, ahora escúchame Mírame a los ojos y escucha bien Vale, creo que nos tenemos al revés Me hace más gracia así que seguiremos igual Sí, sí, sí No, no, este es Hayato Vive tu vida bien Y las cosas buenas te pasarán Preocúpate por tu salud Y vive feliz ¿Qué es lo que...? Bueno, cuídate Me voy a buscar un trabajo Cuídate Joven Mael, joven amo Ah, no, pues... Pues estaba bien Estaba bien, estaba bien ¿No vas a continuar con la línea familiar de Congo? ¿Por qué? Bueno, a ver, ha dicho que iba a buscar trabajo, no a cortarse las pelotas Hay una diferencia entre... ¿Por qué? Me fui de aquí en primer lugar porque no quería estar aquí Bueno, en realidad dice Me fui de aquí porque no quería Sí Que se interpretaría como no quería irme No tiene mucho sentido Eh... Papá era papá Y yo soy yo Y encontraré mi trabajo y mi vida Eh... Hasta... Hasta pronto Hasta que nos volvamos a ver O sea, no nos volveremos a ver Joven maestro Le he dicho que suba Más o menos Le está amenazando con un gancho ¿Qué? Puedo controlarlas con la mente, joven maestro ¿Cómo he llegado tan rápido ahí? Sí que es rápido corriendo, ¿no? Sí, sí, sí No... No te rindes, eh... ¿Eh, Danura? Eh, joven maestro Eh... ¿Dejará este lugar sobre mi decrépito cadáver? ¿O no lo dejará? Eh... Estás en una grúa ¿Quién es más posible que mate a quién? Joder Ese cambio A gigachat Es que todavía te digo, este chaval Por la... Por los diálogos Suena que debe tener, no sé De diecisiete a veintidós Pero por la cara es un poco de... Tengo cuarenta Sí, sí, sí Te voy a explicar dos cosas Una Me gusta... Me gusta el... El pelo largo Amoroso y quieto No, esperad Me gusta Me gustan con pelo largo amorosa Me gustan Sí, me gustan Eh... Silenciosas, calladas Cariñosas y con el pelo largo Mujeres bien proporcionadas Women... Women more than three Que le gusta eso más que comer tres veces al día Ah, vale, vale Más de tres veces, correcto Dos Odio A los... Entiendo que dirán los ancianos Es esto un gosier Odio a los... A los locos Volviéndose calvos Sin... Sin dientes Espectacles No tengo ni idea de lo que es Que lleva gafas Eh... Tontos y que se están volviendo locos Pensionistas Más que un... Joder Más que bañarme en... En... Las alcantarillas Sí, exacto Te joder No soy pensionista Y cobraba en negro Hostia, qué fantasía, por favor Qué cojones Ahora me pregunto qué clase de gameplay va a tener esta mierda O sea, nuestro protagonista lo que quiere hacer es irse Y el abuelo no quiere Ajá Start Que... Sinceramente Vendes los assets de la empresa Y ya puedes vivir de eso Jajajaja O sea, en vez de irte, ¿sabes? ¿Tú cuál eres? El de la izquierda El de la izquierda El de la izquierda Que tal se... Jajajaja Puede ser Ataca... Oh, oh Hay que... Oh Que tiene el poder Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajaja Tengo que girar ¿Cómo le haces daño? Exactamente Uy, ilustión que me ha pegado el abuelo Lo he visto, lo he visto Si le doy a botones, muevo... ¡Uuu! ¡Hace eso delante de él! Pero es que él llega más lejos con su gancho No, no, pero le estás haciendo daño Le está aumentando su porcentaje ¿Sí? ¿Cómo? Sí, sí, estaba en tres y le estás haciendo daño ¡Toma! 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 ¡Mi punto débil es la espada! ¡Toma! ¡Básicamente! ¡Toma! ¡Ya está! ¡Dame ya! ¡Piu! ¡Y sale volando! ¡Success! Ahí, ahí, ahí ¡Sesenta y nueve! ¡Sesenta y nueve! ¡NICE! ¡Sesenta y nueve! ¡Sesenta y nueve! ¿Quién ataca a quién? Nunca está claro Está pitando algo ¡Sesenta y nueve! ¿Sí? No sé qué puede ser ¡¿Cómo?! ¡Ya acaba de empotrar el cabrón! ¡Hace un combo rápido! ¿Cómo? ¡Si se lo tengo un ataje! ¡Yo qué sé! ¡Con mira-botones! ¡Ay, mira! ¡Acabas de hacerlo de la defensa! ¡A ver! ¡Estoy avanzando! ¡Uh! ¡Has hecho una especie de cosa de área! ¡Oh, oh, oh! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡¿Cómo lo has hecho?! ¡¿Cómo lo has hecho?! ¡No lo tengo ni puta idea! ¡Lo ha convertido en un cubo! ¡Lo ha convertido en un cubo! ¡Toma! ¡Puede pasarse mañana a recoger su cubo! ¡¿Qué se acaba de hacer un caballito?! ¡Es un caballito! A ver, Rangu, el mejor juego que has visto en tu vida, ¿o no? Es lo mejor que me ha ocurrido nunca. Ay, por Dios. Qué maravilla, tú. Qué fantasía. Ay, ¿qué es este sentimiento? Me hierve la sangre. Mira por un lado en plan de... Este es tu destino. Las máquinas pesadas corren por tu sangre. Visto lo visto, igual es literal. Sí, no tiene que ser muy sano. ¿Puedo realmente hacer esto? Entonces, ¿el sistema de negocio en qué consiste? Van a obras de otras personas y les dicen, o nos pagáis o os ganamos en un combate con esta mierda. ¿O cómo ganan el dinero aquí? El negocio va bien. Entonces, joven amo, restauremos el nombre de Congo. Sí, abuelo. Voy a hacerlo. O después, otra vez, a lo mejor, a lo mejor, no. Viejo. Es un poco raro eso. ¿De qué sirve... ¿Para qué sirve luchar en una compañía de maquinaria pesada? Supongo que encaja de alguna forma. ¿Y nunca se resolvió? No era importante. No, supongo. Así que la sangre me sigue hirviendo y ya no pude leer más. ¿Quieres hacer GameDash por lo menos 30 kilobytes de espacios de espalda libres? Me voy a arriesgar y voy a decir que... Esos son por lo menos dos flopidís. Fantástico. Ay, joder. ¿Pero tú cómo descubriste esta mierda? Una de estas cosas que te recomienda YouTube y dices, ¿what? Bueno, lo que le estará pasando a mucha gente en este stream. Bueno, aventuro que somos la persona que más gente tiene en este juego en Twitch ahora mismo. Me voy a arriesgar y voy a decir que sí, pero por si acaso lo voy a consultar. No sé que haya una ferviente escena competitiva de esto. Estaba como categoría. Estaba, estaba. Mira cómo es Mario, el Dakimakura ese. Ay, es verdad, sí. Construction Battle... No, Battle Construction Vehicles. Y cuando se maten entre sí, los robaré a la compañía y haré Mario Maker. Estamos cerca de 3.000 personas y en total... En total hay cerca de 3.000 personas viendo Battle Construction Vehicles. Entiendo, entiendo. Y en vídeos... Creo que hoy no... Creo que hoy no somos un pez gordo en un estanque pequeño. Creo que hoy somos un pez haciendo... En el suelo directamente, ¿sabes? Pero joder, ¿cómo lo dominamos el suelo? A tope, tío, a tope. Ay, Dios. ¿Reunir a un equipo? Sí. Para empezar el trabajo de nuevo necesitamos un equipo con habilidad. Además, los de Shurabe no pasarán por alto que hayamos vuelto a empezar. ¿Los de Shurabe también luchan con vehículos? Por hecho, a ver, está aquí el mismo negocio. A lo mejor intentarán detenernos. ¿Te imaginas que a lo mejor los de Shurabe son una empresa de construcción normal y corriente? Y son estos dos que están puto colgados y por eso no les va bien el lejos. Ya me pregunto cómo murió el padre, pero en realidad creo que ya lo sé. No, no. O sea, fue en una batalla con una carretilla eléctrica. Intentarán detenernos, así que nuestro grupo deberá ser capaz de soportarlo. Supongo que tienes razón. ¿Qué tienen esos de Shurabe en contra de Congo, de todas formas? Hombre, a ver, capitalismo. ¿Algo sobre papá y su jefe? Eso puede esperar para otro momento. A lo mejor nosotros les hicimos una perra a ellos. ¿Te imaginas? Primero, he encontrado un hombre que podría unírsenos. Tamanoyo Matsubayama, el príncipe de las maquinarias. El príncipe de las maquinarias. ¿Cómo huele ese apodo, tío? Sí, ¿no? Suena como un pedazo de tío. Sí que lo es. Todo un señor, te lo aseguro. Sí, pedazo de tío. Esto está tomando un cariño un poco homoerótico que no esperaba, pero que agradezco. Sí, sí. Acepto y asumo. Pero... 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 ¿You think we will be better looking for his father? Pero... O sea, tengo que leerlo varias veces. ¡Le gustan maduritos! Sí, tengo que leerlo varias veces porque no tiene puto sentido lo que están diciendo. Esto es como los bad things. Pero ¿crees que no nos iría mejor si buscásemos a su padre? ¿Cómo el maestro? ¿Estás bien? Dice... ¿Seguro que el rey será más fuerte que el príncipe, verdad? ¿Cómo el maestro? No es un príncipe de verdad. Es más como... ¿Crees que podremos conocer a la reina de la maquinaria? Me cago en la puta. En cualquier caso... La cara que tiene de haber asumido que su nieto es medio tonto ya, ¿eh? No creo que sea realmente su nieto. Creo que solo le llama abuelo por el río japonés. Supongo. Se dice que puede hacer que la maquinaria flote como una mariposa y pique como una abeja. Vayamos a verlo por nuestra cuenta. Ok, tendrás que esperar. Porque voy a... Ok, ya verás. Vamos a ver a la familia entera. A la familia real. Sí, perdón. El joven maestro. Y nos ha salido... ¡Ay, la mariposa! Y nos ha salido porque nadie sospecha de la mariposa. Y nos vemos avispas, tú. ¡Avispa, mariposa! ¡Ay, Dios! ¡Combinados! Si no entendéis... Es que nos falta maquinaria. Sí. Míralo. Pedazo de tío. Buen entrenamiento. Es que no lo oigo, tío. ¿Qué dijo? Buen entrenamiento. La primera parte no me enteré. ¡Entrenamiento! Dice... Machu Bayama. ¡Menudo hombre! Dice... No veo una corona, ni nada. Joder, maestro. No estamos buscando pelea, ¿lo entiende? Déjamelo a mí. Soy el maestro de las negociaciones. Eres Machu Bayama, ¿verdad? ¿Quién eres? Dime tu cumpleaños, tu dirección y tu número del permiso de trabajo. Eres el primer miembro del nuevo equipo de construcción Congo. Ahora me debes obediencia total a mi hija, ya to' Congo. Sube a tu máquina y prepárate para tu iniciación. Si te destruyo muy fuerte... Factor de Jubilee, Juganstar... Puedes empezar como nuestro... Como nuestro chico de los regalos o algo así. Supongo que será... Becario o algo así. Sí, algo así. Parece que te falta la confianza para enfrentarte a mí. ¡Ay! Me he saltado un diálogo. No hay quien pueda con este tío. ¿Y tú me lo recomendaste? No, ese tío no puede ayudarnos. ¿Seguro? Sí. This guy can't help us, ponía. Ah, vale. Restructuring I'm a Fred. You're sacked. You're sacked. Restructuring I'm a Fred. ¿Qué? O sea, what? No entiendo lo que está pasando ahora mismo. Yo tampoco. No sé ni quién lo dice. No. ¡Joder, maestro! Eh... ¡Macho la llama, por favor! ¡Luche contra él! ¡De otro modo, yo! Parece que necesitas una lección en la vida. Bueno. Te dejaré llamar a la ambulancia por adelantado. Tienes tu propia ambulancia real, ¿verdad? Es muy tonto. Sí. Es muy tonto, tío. Es increíblemente estúpido. Me gusta que han puesto una cosa de estas del tráfico encima de una valla. No tengo ni... Vista, ¿cuál llevo yo ahora? El del abuelo. Eh... No tengo ni... Estás a la izquierda, así que supongo que sí. Hostia. Erick, por favor, que estamos en directo. Que me carga para el lado ahora. Vale. Vale, ven aquí Voy a ir haciendo así, si te pones delante El día que Eric tuvo su primera erección Lo malo es que le haces muy poquito daño Pero está funcionando Sí, claro, no llega Toma Viva la república Ahora te está dando la ti, eh, cuidado Vale La técnica maestra, tú dale La piedra puede contar Uy, hostia, llegaste hasta 21 Eric, 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 te acaba de superar en dos golpes Algo estás haciendo mal, recula Creo que esos golpecitos que le estás dando No son la forma, eh Igual en dos golpes te he hecho todo el daño Que tú lo has hecho en 10 Así que algo no va bien Creo que tienes que apuntar y disparar o algo así O sea, cada ataque tiene como unos movimientos predeterminados Vale Este ¿What? Que le jodan a aquel... ¿Qué dato? Vale Es como que te tirem bien el plan de... No puedo leer sus movimientos Yo tengo que tirar para atrás cuando él viene Y yo tengo más rango que él Tengo que aprovechar el rango El rango, gamer Esa es, esa es ¿Cómo haces que te llame cagista, gamers? ¡Pim! No, su habilidad especial Su habilidad especial ¡Uh, cuidado! Su habilidad especial ha sido pegarse contra ti muchas veces Y quedarse al 80% Así que su habilidad especial no es un problema para nosotros ¡Oh, ahora la nuestra! No sé cómo se hacía ¡Venga, dale, dale! Ahí va, ahí va Supongo que tienes que entrar en rango o algo ¡Toma un Hunran! ¡Por supuesto! ¡Es lo lógico! ¡Let's go! Nos merece la pena contratar a este tío No, si no sabería hacer una habilidad especial con su excavadora Que me estabas hablando de lo guay que iba a ser el juego de hoy Y te dije yo Calienta, gamers Me gustó mucho Calienta, gamers Eso me recuerda a la anécdota que estaba contando antes Y que no contarás porque tenemos que leer, supongo Dale ¿Ellos tú, este? Ah, Matsubayama ¿Por qué este amateur me está dando esta paliza? Bueno, entonces Como prometiste Ahora trabajas para mí Joder, tiene que ser horrible Que te gane ese anormal Y tener que trabajar después para él Es que, claro, estaba cansado por haber estado entrenando Le dolían las muñecas, ¿eh? Exacto Matsubayama se ha unido al Iquimo Bien Bueno, se está saltando solo, ¿eh? Ah No sería tan importante ¿Quieres sobrevivir? ¿Qué bien hecho está este juego? Es maravilloso, tú Por eso las empresas que lo hicieron han pasado a la historia como las más grandes desarrolladoras y distribuidoras de videojuegos de la industria Yo no las conocí Seguirán existiendo Ni yo, tío, yo qué sé Antes tenemos que averiguarlo Antes de que acabe el stream, vamos a la pantalla de título y hago una búsqueda un momento del nombre de las empresas Ahí te he quedado Pero esta vez Esta vez Espera Antes de enseñarles la pantalla Espera, ¿puedo mirarlo directamente si busco el nombre del juego? Battle Construction Battle Construction Vehicles Feromonas del amor El regreso de Beth Beth no era un hombre Sí, Beth, como lo plantearon, era un señor Pero posiblemente estuviera mal el orden o algo A ver, espérate Developer Ardink y publisher Midas Interactive Entertainment Ajá Vale, Ardink Desde luego Midas lo que tocó lo convirtió en oro Está claro Fundada hace 36 años, en el 86 Lanzan juegos A ver qué es lo más reciente que han hecho, si siguen trabajando Ojo Que son Que son los del Triangle Strategy Me cago en mi puta vida Sí Del Wonder Boy También Del juego de Sword Art Online Voy un poquito así al tuntún Fueron los que diseñaron Breath of the Wild De un Dragon Ball Z Mucho juego de lucha y de Gundam y de cosas que se nos han quedado en Japón Pero... ¡Joder! Esta gente... Esta gente domina, eh Loquito me he quedado Sí, 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 sí Algunos tactics No jodas Sí, sí, sí Qué cosas Y estos eran sus orígenes, ¿no? Bueno, entre... Seguramente... Esto sí que tiene mucha pinta de... Somos un grupo de adolescentes Que estamos muy fumados Y queremos hacer algo gracioso Sí, 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 sí Totalmente Y ahora, Midas Entertainment Vamos a ver Fundación en el 98 2005 A partir de 2012 Midas ya no lanza nuevos títulos Y desde entonces se ha centrado en relanzar títulos más antiguos en PlayStation Network Principalmente juegos simples y localizados Que Aguetech lanzó en Estados Unidos El que tenía el nombre más guay fue el que menos lejos llegó Qué pena Sí Y voy a mirar a ver Tienen juegos de W... No, no No, W, W, E, no De la Segunda Guerra Mundial Perdón Me imagino... Me imagino a Ari como triste En plan de... Joder, estoy harto de disparar alemanes Yo quiero luchar como Rey Misterio Sí Nazi se ha matado un montón, tío Pero no me ha hecho nadie un suplex Vale, he matado a Hitler Pero el Undertaker ¿Dónde está? Yo sé que es lucha libre Pero tantas armas Me parece ya poco exagerar Tienen muchos juegos No, no conozco No conozco ninguno Cosas, cosas Con un perfil muy, muy bajo Algún juego de snowboard De deportes De... De tiro Me gusta mucho el concepto De tratar la Guerra Mundial Como la... La W, W, W Lo que sea La W, 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 2 La W, 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 I Mira, el primer juego de la W, W Ay, no esperaba que este juego nos diese tanto, tío Pues lo recomendaste Sí, sí, sí O sea, sabía que nos reiríamos Pero por eso te comenté antes Igual plegamos antes porque nos aburrimos enseguida Porque es un juego de sondaína de lucha Pero no... O sea, está dando mucho de sí Es una maravilla ¿Ves como cuando no propones Sonic lo disfrutas? Sí, aunque el cuerpo me pide Sonic Júriamente Tú eres como un cocaínómano La cocaína te hace daño Pero el cuerpo te la pide Sí, totalmente Totalmente Para que después digan que no me gusta Sonic Si no me gustase no habría generado una dependencia malsana como la que tengo Dice... Ey, abuelo Pareces de buen humor ¿A dónde vas? De putas, Gallato Ya sabes, fuera A encontrarme con alguien ¿Con quién? ¿A quién te estás aferrando? Déjame que lo vea ¿Eh? ¿Una postal? Parece que viene de una revista Parece que viene gratis Con una revista de chicas Así que, ¿de quién es? ¿Un Cidanura? Eh... Quito mi insoporta... Plegue de mi insoportable trabajo ayer La localización catalana Sí, bueno Eh... Sí, sí Está bien Después de... Después de leer tu carta Sobre el resurgir Del equipo Congo ¡Oh! ¡Nani! No pude... Vale No pude resistir Una chica Y él se estará imaginando Una voz sexy Vale, pues dale tú No lo quieres intentar, Eric No Me voy a pasar Me voy a pasar Eh... No puede contenerme Hasta chillar de placer Cuando hay las noticias Me apuesto Me apuesto un poco Esa voz Mi corazón pertenece a Congo ¿Cómo es el nuevo jefe? Me pregunto Estaré allí el día 10 Así que esperadme Con amor Beth Eh viejo ¿Quién está... ¿Quién es esta pava Beth? Beth trabajaba aquí Cuando el jefe seguía vivo Y trabajaba muy duro Debo añadir Sí Me apuesto a que papá Trabajaba muy duro Jejeje Sí, joven amo Eh... Fue lo bastante... Eh... Amable como para darle un trabajo a Beth Y aunque era joven Beth aprendió a conducir el bulldozer Como nadie Es lo peor Eh... Una pequeña y mona Beth Y su gran y viejo dozer ¿Eh? Ok Entonces es mi trabajo Como el nuevo jefe Ir a buscarla Creo que va a ir con la máquina ya extendida de base Sí, sí, sí Eh... Danura Tómatelo con calma Y déjamelo a mí Creo que es Danoura Danura sería así por inglés Ah, sí Sí Sería Danoura Eh... ¿Qué está pasando? Alguien Oh, por favor Que alguien me ayude A este pequeñito de mí Mi pequeña dozer Se está enterrando Pues deja de darle A las orugas Bueno, entonces Para poder conocer a Beth Primero tendré que Apañármelas con este Friggy su bulldozer Eh... Una cita Con una preciosidad Está justo al alcance De mi mano Eh... Vamos allá Hayato Hayato era yo Sí, sí Eh... Este pit-up sería como... Da la caña, ¿no? Como... Sí Aumenta tu juego Eh... Mister... Tamanojo Masu Valllama Vale No, ayúdale tú Es tu problema Eh... Todavía no he dicho nada, ¿eh? Y no quiero Yo tampoco Alguien, por favor Nuestro eslogan Eh... No importa la orden Eh... La llevaremos con una sonrisa ¿Qué? ¿Por qué? Le ha convencido Aparentemente Sí A ver, también podría haberle dicho Soy tu jefe Es una orden Me... Me sorpre... Me sorprende más La fuerza de la cuerda Que de la máquina Sí Anci Danura Tito Danura Sí Eh... Tito Danura He vuelto sano y salvo Me has pegado Danoura, coño Perdón, perdón Danoura, Danoura Eh... Sí que lo has hecho Beth Eh... Lo que estoy escuchando Es correcto Acabas de decir Una erección desperdiciada O no Él es Beth Beth Gouda O no Tú eres el nuevo jefe Qué... Qué guay Eh... Un... Caería... Me encantaría Amorarme de ti Sí Sería algo así Vale, no hemos tenido que luchar con Beth No Beth se une al equipo Hemos tenido que luchar contra nuestras preconcepciones sociales Sí La verdadera batalla es interna La verdadera batalla es contra la transfobia Joder Uno... O sea, no sabes lo que te esperas en el juego Te piensas que va a ser una cosa Y o te das cuenta Te está... Te está redefiniendo Tu... Esta... Esta historia era más progresiva que Harry Potter Y salió antes del final de Harry Potter Jajaja Hostia, tú He visto por Twitter Yo no sé si es... Si es verídico Sabiendo de dónde viene Me lo creo Un... Un hilo de Twitter De... Lo vi Lo vi ¿Lo has visto? A ver Si es... Si es real es muy patético Yo quiero creer que es mentira Solo por cringe ¿Sabes? El tema de... Me daría demasiado asco Si es verdad Pero era... Era un hilo De la autoridad de Harry Potter En plan de... Supongo que podemos... Podemos leerlo en un momento Creo que estaba por aquí Dale Pero tiene que ser falso Yo quiero creer que es falso Porque es demasiado Tiene pinta de ser... De ser falso Esto estaba por aquí No había visto el tuit de... De hoy Con el señor Barnes con la caja Jajaja Un clásico Hostia, tío Viste... Viste... Los personajes Es que nos hicieron De... ¿De qué? Que somos dos lolis ahora Ah, sí, sí Afortunadamente No en plan mal Pero la verdad es que son Dos diseños muy bonitos Yo estoy abrazando Un... Un... Animacura De... De Blaze Dice... Y voy parafraseando un poco En el universo de Harry Potter Yo, J.K. Rowling No soy una escritora famosa En su lugar Llevo una... Una adorable tienda de pociones En... Hogsmeade Llamada... El... El geranio... Dentado Dentado, sí Con colmillos A todo el mundo Le encanta la tienda Y todo el mundo Le encanto yo Eh... Llamarme a mí Transfoba Sería impensable En el mundo de Harry Potter Y esto es Con la foto de la tía Y pone J.K. Rowling Y tiene la marca de verificado Pero eso se puede Manipular Por Photoshop Sí, sí, sí Es muy fácil Eh... Y continúa, eh Esto se lo acaba de empezar Dice Me gradué en Hogwarts En 1979 En Gryffindor Por supuesto Dado mi corazón puro Mis compañeros de clase Me llamaron Eh... Joan La... La que lo entiende La sobresaliente Jajaja Básicamente Joan la sobresaliente Porque sabían Que incluso A un... A un tener opiniones Opuestas a la mía En temas sociales Yo era una buena persona Jajaja Dice Continúa Nota la idea Con... Con... Y dice Y no solo una vez Eh... Creé la... La poción Eh... Félix Eh... Fálcis Más... Más pura Que ha visto Felicis Más pura Que ha visto La historia de Hogwarts Sino que además Gané 100 puntos Para la casa Por mi... Por mi falta de prejuicios En cuatro Ocasiones separadas Premiado por la profesora McGonagall Eh... Nada menos Así que McGonagio Así que Creéis que un... ¿Cómo se traduciría Bigot? Que es como... Es homófobo Pero es una forma de... No... Eh... ¿Cómo sería? Ay... Qué rabia da, tío Cuando sabes una palabra Pero no la sabes En tu idioma materno Eh... Bueno, es un prejuicioso Podríamos decir Sí, sí, sí ¿Creéis que un... Intolerante? ¿Un bigote? Sí, sí Un intolerante Un intolerante Me gusta más bigote ¿Creéis que un bigote haría esto? Dice... Abrí el... El geranio dentado Como un... Como un proyecto de pasión Porque no me gusta Nada más Que ayudar a los otros Con mis pociones curativas En el universo... En el universo de Harry Potter Me paso mis días Barriendo la tienda Con una escoba Y dando vueltas por ahí Súper simpática Con mi vestido floral Y nunca voy en Twitter Me gusta que no trabaja Solo... Exacto Barre De hecho De hecho Continúa No existe Twitter En el universo de Harry Potter Dicho eso Si existiese Sería... Sería un sitio Donde todo el mundo diría Cosas como J.K.Ruling Es fantástica Su... Su Veritasium Es la polla Y sus opiniones Sobre... Veritaserum Veritaserum Veritasium es su canal De YouTube Sí, Veritasium es su canal De YouTube Muy chulo Y sus opiniones Sobre sexo Y género Son perfectamente Válidas para mí Dice... Draco Malfoy Una vez Casteó un hechizo Que grabó La palabra Terf No sé exactamente Cómo se traduciría Las terfas Son Las feministas Radicales Que excluyen A los trans ¿Sabes? Vale No sabía que había Una categoría Para eso Pero... Es bastante gracioso Por las siglas Queda Terf Pero Terf Se pronuncia muy Turf Que sería El territorio Es como Las feministas Territoriales Porque no dejan Entrar a los de fuera ¿Sabes? Me cuadra Dice Pues una vez Draco Malfoy Grabó la palabra Terf En las ventanas De mi tienda Pero todos los residentes De Hawksmaid Inmediatamente Se reunieron Para... Ojo No para limpiarlos Sino para Hacerle una maldición Que le convirtió En un... En un cerdo En un jabalí Sí, un puerco Sí Fijaos Así de importante Y de respetado Soy en mi comunidad En cualquier caso Draco Malfoy Es el único... Es la única persona En el universo De Harry Potter Que se referiría a mí Como... Como bigote Él y Voldemort Porque ellos... Porque ellos son malos Y a nadie les gustan ellos Y yo soy... Y yo soy amiga De la gente... De la gente guay Como Ron Hagrid Etcétera Ya te digo Esto tiene que ser... Estoy 99,999% seguro De que es una parodia Pero también podría ser El momento en el que una mente Se ha roto ¿Sabes? O sea, a ver Y adiós Hemos visto un descenso Un descenso A la demencia Más absoluta Por parte de J.K. Rowling Y llega un punto Exacto En que lo eres Y dudas ¿Sabes? Entonces... Esa es la cosa A mí... Yo estoy casi seguro De que tiene que ser falso Pero... Sí que me queda ese pequeño ¿Y si se ha vuelto loca finalmente? ¿Sí? ¿Y si finalmente Dijo basta Y ya no... Perdón ¿Deseas guardar el juego? Sí Guardado está Sigamos Hemos conocido a Beth Ay, Dios Ay... Ni siquiera sabemos Como combate ¿Ve? No, no, no Con su bulldozer Supongo Su pequeña Su pequeña dozer Let's go Vale Tácticas de brazo fuerte Harán el trabajo Sí Deja la cocaína Oblígame Siguiente La construcción Del bloque 14 Después de Una justa Puja La construcción Shurabe Tiene el trabajo Ahora los detalles Del trabajo Eh... No des ese trabajo todavía Sé que ha habido Una puja justa Pero... ¿Y la violencia? Exacto ¿Y si llegamos Tres personas Subidas a una excavadora Y te amenazamos? Dice Un proceso justo No me hagas reír No me he enterado Lo que ha dicho ahí Ah Ah Tsunami Corp Hizo fotos Quizás tenían Intención De De extorsionarte Pero ahora yo Te extorsioné Eh, señor Narita Entonces usted es el nuevo jefe De... Narita ¿Quién es? ¿El que estaba hablando antes? ¿Y tiene la boca abierta o el nuevo? Creo que Narita es el nuevo de los dientes Vale Así que tú eres el nuevo jefe de Congo ¿Qué? ¿Quién es? ¿Dinero? ¿Quién te crees que soy? Soy Hayato Congo Aunque quisiese usar esta imagen para amenazarte Eh... No la traería aquí conmigo A ver, se ha traído varias Entiendo que son copias No sé Eh... Quiero una batalla de vehículos de construcción Y si gano El equipo Congo se queda al trabajo ¿Vale? Una batalla Para decidir algo como esto ¿Cómo? Vale Se ha transformado en una señora Era un transformista Eh... Entonces acepto esta oferta De nuestro inocente jefe aquí Así que eres La capitana de la fuerza De las construcciones Churabe Eh... ¡Aya Jumanji! Y vuelven todos al tablero Dice no eres realmente mi tipo Pero si... Pues no sé qué decirte tío Una tía buena que va casi desnuda Es totalmente mi tipo Pero vale Sí, sí, sí... Es horrible... Pero si tú realmente quieres Que ponga mis manos en tu cuerpo Con tantas ganas Supongo que tendré que luchar contigo Este hombre no está bien, ¿eh? No, 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 no Está malito No... Por eso tiene un cuidador Supongo Le dejan jugar con... Con vehículos de construcción No deberían No deberían Pero... Así se desfoga Supongo Mejor que se desfoga así Que con las mujeres de la calle Ahora llevo la excavadora ¿Puedes elegir de alguna forma Que vas a usar? O sea, tengo varios botones El A es el escudo Me refería al vehículo Ah, no, no Vale, vale ¡Uh! ¡Hazle esa! ¡Uy! Claro, pero necesito espacio Para hacer eso ¡Toma! Vale, le ha dolido Pero sigues perdiendo por ahora Es lento A lo mejor después de stunearla De alguna manera ¡Bueno, bueno, bueno! Está funcionando Está funcionando No hay quejas ¡Sigue! ¡Sigue! Lo que sea que estás haciendo ¡Sigue! No hay reglas en las batallas De escalón ¡Oh no! La habilidad especial ¡Me voy! ¿Se tiene que tocar para hacerlo? Voy a asumir que sí El pitido ¡Oh! Mira Pues ha servido ¿Sabes que esto me está recordando Un poquito a las batallas De Digimon World? ¡No jodas! El tema este de Moverse para los lados Con malos gráficos Y que haya como un círculo alrededor Mientras cargan el ataque especial ¿Eh? Un poco así Se controla como el puto ojete ¿Eh? Casi como una excavadora de verdad ¡Y como el Digimon World! ¡Por Dios! No puedo esperar a que algún día nos cuentes la anécdota de cómo alquilaste una excavadora Y te jodieron Porque yo hasta ahora solo te he oído de alquilar dos vehículos Y en los dos te han jodido Eric Tienes que dejar de ir a la empresa más barata No, no Son dos empresas distintas Eso es lo peor Al menos la primera me devolvieron el dinero La segunda el puto En el plan de ¿Qué vas a hacer? Venir a denunciarnos a otro país ¡Toma! Eso también lo dijeron ¡Toma! Oye, que esto es denunciable Y sacaron el dedo y dijeron ¡Toma! Vamos Vamos Ahí, ahí, ahí Yo creo que ya mismo tengo habilidad Tengo habilidad Se ve en habilidad No sé cómo se activa Creo que te tienes que acercar y estar en rango Parece que sí Let's go Toma ¡Hostias! El poder del rayo caiga sobre ti Y esto lo hizo antes que Luffy Que conste El gigantotor Está inspirado en este juego Me cortó el golpe ¡Vamos! ¡Bien! 91% Ya la tienes Vamos, vamos, vamos ¡Pam! ¡Toma! Tú eres como los personajes de Dragon Ball Te dejas dar unas hostias Para demostrar superioridad Y luego ganas Buja aceptada No me jodas, claro La alternativa es la muerte Sigue así Y quizás nos enfademos contigo Entonces te darás cuenta O sea, igual Igual ha perdido medio millón de pavos en maquinaria industrial Y aún más en dignidad Sí Entonces entenderás lo que es oponerse a su grave El señor de atrás está muy feliz No sé Realmente estoy manejando esto Tío, me encanta El señor de atrás acaba de probar Sonic por primera vez Y dice Tienes nuevo trabajo Es algo de trabajo Estas partes no podemos leerlas Es imposible No, no Está bien este tío Eso lo he leído Aunque no sé ni quién lo dijo Ay, Dios Nos costaría leerlo Aunque lo leyésemos en inglés De lo rápido que va Sí Sí, sí, sí Joder, macho Bueno, este juego nos enseña Dos cosas muy importantes en la vida En primer lugar Que no hay que tener prejuicios Ajá Y en segundo lugar Que los problemas Que la violencia soluciona los problemas Con violencia, exacto Ya me parecía a mí Son dos valores importantes a tener en la vida Sí Los mejores valores Calvo y misterioso Aparece Kyoko Creo que es el bold de valiente Ah, sí, no No es bald Calvo soy ya Perdón, perdón, perdón Vamos Sus asombrosas habilidades de batalla Nos han conseguido este trabajo Ojalá sea el calvo, tío ¿Tení en cuenta que se llama Kyoko? Probablemente no Aunque bueno Ya supusimos cosas con Beth Así que Eh... Así es, lo han hecho Soy... Soy un natural para esto Aunque creo que es más bien Gracias a la foto que le pasé Ajá Sí, no más eso que la batalla Sí Hiciste bien Escarbando ese... Ese pequeño número De hecho Este... Nos lo enviaron Eh... En un sobre Me pregunto quién Oh no Insectos Ajá Técnicamente los cien pies no son insectos Yo es que no oigo nada Eh, no... Están... O sea, han dicho algo que no me he enterado Después el prota ha dicho Ah, eso está así porque seguro que está comiendo comida caducada Y te ha dicho Oh, tú tienes mucha imaginación Bueno Dice Vaya montón de chatarra Los controles de estos son una porquería Y además puede hablar con la boca cerrada Es ventrilo, cua Maravilla Eh... ¿Qué tal se lo hacemos para que todo el mundo pueda conducirlo? Eh... Hey Dinos quién eres Kyoko Tachibana Y me debes un favor Un favor Así es Gracias a la foto que os mandé Fuisteis capaces de conseguir este trabajo de los Shurabe, ¿cierto? ¿Fuiste tú quien nos dio la foto? Sí Así que empezando por hoy voy a trabajar aquí Yo creo que no soy yo Mientras lo decíamos Y dijo Ya está Trabajo Esa excavadora necesita algún trabajo, ¿cierto? Vale, esto servirá Espera, chavala Nadie ha pedido tu ayuda Te voy a decir dos cosas Yo solo contrato a hombres Menudos hombres Una Ruidosas Bocazas Con malos modales Y chicas planas No las quiero Aburridas más que planas Plane looking Sí, plane sería aburridas, ¿sabes? En plan de... Bueno, no sé Eh... No, no me interesan Y dos La foto que nos mandaste No nos sirvió para nada Ya Bueno, pues la anécdota fue que, claro Estaba mi amigo Y se encuentra Se encuentra con la profesora Y hablando De una nacionalidad En un momento dado Dice el... Un señor de ochenta y pico años Uy, empieza la batalla Dale, dale Explica, explica Pero si quieres Recapitular un poquito Para resituarlo Donde estábamos antes Que no me acuerdo de la mitad Exacto Eso Eh... Estaba... Eh... Mi amigo View 1 Que fuimos al... ¿Cómo? View 1 View 2 Que... Que... Es decir Yo los... Los view evo igual FP view Ah First person view Vale Esto no es first person view Bueno... A lo mejor Hay una persona volando Y es la primera persona Y entonces Pues está contando Contra quién te estás enfrentando Contra la chica Contra la chica, sí No sé por qué Porque ya... Te estás dando una paliza Ya trabaja para nosotros, ¿no? ¿Cómo? Uy Claro Y estabas en rango Oh, no ¿Qué ha pasado? Bueno, te ha hecho daño Pero no ha sido tan espectacular Intenta acercarte a tiempo Ah, lo intento Mmm Es como corre la hija de puta Corre, 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 corre ¡No! Bueno, sigues ganando todavía Ahora ya no Eh... El ángulo la favorece a ella, parece ¿Sí? Sí Te subió un pelín a ti Y tú a ella nada Así que... Tienes algún otro ataque Es el momento ¡Uy! Le has hecho daño Le estás haciendo daño Y hay unos iconos de cuerdas rotas Por algún motivo Entiendo esto ¿Pero que nos pone una bomba o...? No lo sé Pero nos ha hecho un montón ¡Ah! Ahora, 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 ahora Ahora, ahora ¡Horra, ahora, 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 ahora! ¡Horra, ahora, 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 ahora! Pero... Estáis bastante igualados, ¿eh? Tenemos que salir de aquí Esta... Esta batalla es de Knuckles Porque todo lo que hace una mujer Lo está haciendo un hombre Necesito darle un golpe fuerte Antes de que me lo de ella Sí, sí, sí Eric necesita darle un golpe fuerte ¡Una mujer, rápidamente! ¡Es urgente, gente! ¡Es urgente! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡La mía! ¡Toma! ¡Bien! ¡Olé! ¡Uf! ¡Kongo! ¡Ganó! Esto ya es overkill, ¿eh? Se van a gastar un montón de dinero en reparaciones Sí Además, las dos máquinas eran de Congo Sí, sí, sí Aquí nadie gana Lo has hecho bien para ser un amateur, ciertamente A ver, ha estado más cerca de ganarnos que nadie hasta ahora No sé Si de verdad quieres vivir con tantas ganas conmigo ¿Y cuándo he dicho yo eso? Tiene una boca que le ocupa la mitad de la cara Tiene la misma cara que Congo Solo que cambian el cuerpo y el pelo No sé Me estás entendiendo muy mal, tío Quiero ayudarte a reconstruir el grupo Congo ¿Por qué? Eso no importa Soy tu hermana perdida Hiyoko Tachibana se ha unido al equipo Me pregunto si esto es una introducción O el juego entero es reunir a todo el mundo Porque no hemos trabajado ni una vez todavía Yo me imagino que no vamos a construir nunca Y el juego irá de primero encontrar a todos estos Y luego, cuando los tengamos a todos Vendrán los del grupo malo a enfrentarse Y tendremos que ir uno tras otro a pegarles Supongo Entonces, o será muy corto o será extremadamente largo No me lo imagino teniendo una duración normal este juego, la verdad A ver, teniendo en cuenta que simplemente es Darnos uno de los tres o cuatro modelos Y luchar en un escenario que todo el mundo es el mismo Pueden poner aquí 200 batallas y alargarlo Exacto Ese es mi miedo Hay expertos aquí en Construction Battle Seguro ¿Veguels? Aquí todo Dios jugó este juego de niño, Eric Que nos estarán explicando por qué lo hacemos mal El duelista de las máquinas El desafío de Adachi La construcción son los amigos que hicimos en el camino Me ha gustado esa Son las relaciones que construimos Bueno, como prometimos Nos llevaremos las partes de esa excavadora No jodas, te la acabas de cargar Esta para partes Así sigue por eso Así funciona ¿Haya es este señor o es la chica? Creo que es la chica Ah, es la chica ¿Ahora qué? Nos dejamos llevar y hemos perdido equipamiento vital No sé cómo ha pasado Tenía que subir cosas a la segunda planta Y ha acabado volcando Empujado por el otro Las excavadoras pueden subir por escaleras Ya lo has visto Por favor, Aya No digas al presidente sobre esto Es que ha sido un momento tremendo, tío Cuando apareció la excavadora Después de subir las escaleras Ojalá no hubiéramos visto ni el inicio Porque me lo habría esperado Que no me lo esperaba Pero me lo habría esperado todavía menos Habría sido aún más random Claro, claro Ay, Dios Es Un duelista de la vieja escuela Cuéntame más Si derrota a una compañía en batalla De vehículos Se lleva las partes de las máquinas con él Es como los medabots Pero menos guay ¿Y lo decide él? Sí Veo una compañía que está trabajando Y dice Me falta la junta de la trócola Voy a cargarme a este camión Y me la llevo, ¿sabes? Uy, qué lindo Sarkebus, ¿eh? Veo que dominas el argot A mí las argóticas culeras me vuelan Jijajajajajajaja Jijajajaja Jijajajajaja Oh, Dios Jijajajaja Jijajajajaja Ay, Dios Jijajajaja Vez eres tú Vez... Ah, sí Ehm Ha estado Ha estado haciendo Las rondas Ehm También Incluso Le he dado Una buena shurabe ¿Cómo se llama este tío? Adachi Raita Adachi Raita Adachi ¡Qué hombre! Bueno, podríamos ser los siguientes ¿Podrías derrotarle? No voy a caer en ese En ese truco, tenemos trabajo que hacer ¡Ahora! No hay tiempo de perder Con esto Que nos destruye la cosa ¿Qué es ese ruido? Debe ser él El famoso ladrón duelista ¿Cómo podría haber sido un terremoto? ¿Cómo podría haber sido un envío de madera? Cada vez que llamen al timbre Debe ser el famoso Duelista ladrón Así que tú eres Adachi He escuchado Que te va lo de robar a la gente Bueno Hace que este trabajo sea más fácil Si sabes de qué voy Madre mía Incluso está orgulloso de ello No lucho No lucho sin una buena razón Y por el momento Tener un nuevo miembro en el equipo Es más importante Así que Y de todas formas Y de todos modos De todas formas Te ganaría Vamos, piérdete Es buena esa, ¿eh? ¿Te reto no sé qué? No Que además te ganaría Y te quedaste a gancho Todos Muy bien, pues me voy Qué hombre Y todos La tuya es la vigésima compañía Que he visitado No es sorprendente Que al menos una de ellas Se acojonase Siento mucho haberos asustado Niños Espera No voy a No voy a asustarme Ni echarme atrás No No, no hay No hay manera Ok, entonces Si gano Tienes que unirte Al equipo Congo ¿Qué te parece eso? Eso, ¿eh? Matsubayama era el El primero, ¿no? El El qué, hombre Este es probablemente El tío que les robó A los de Shurabe Sí, ya lo habíamos establecido Compañero Es un poco lento Beth no es una mujer Y este es este No es mucho incentivo para mí Oye, pues fuiste tú el que viniste Esta es como la escena aquella De atrápalo como puedas En la que el tío Está sobornando a uno Para que le dé información Y luego el que estaba sobornando Lo soborna a él Para que le dé información ¿Sabes? ¿En serio? Entonces, ¿qué te parece esto? Si ganas Te quedas todas mis máquinas Junto a mis operadores ¿Y todos qué? ¿Qué? ¿Qué ojo era la chica? Sí ¿Y quién acabó de decir Justo lo importante Que era un nuevo miembro del equipo? Vale Por eso sí que lucho El tío llega y dice Quiero luchar El otro No Cobarde Te doy a toda mi gente Bueno, venga Es muy tonto el tío Es un maestro de la negociación Es verdad Que él lo había dicho Pues Se encuentra mi amigo Se encuentra mi amigo Con una profesora Que tuvimos de pequeñitos Y Eso Hablaron de cierta Pues Por ahora Están medios igualados Pero ahora te está ganando ¿Me está ganando con una apisonadora? Sí A ver Con eso te puede apisonar Claro, es eso Tiene sentido ahora Vale Pues Mira, mira Está echando humo Ya lo tiene Es que Creo que es de combustión No, yo creo que es una apisonadora eléctrica En el 2003 Y se Se encuentra con la profesora Y estábamos hablando De qué tal la vida Y tal Y hablan de cierta nacionalidad Y entonces El señor El esposo También un señor de 80 años Está lo ¡Ah! Las Las mujeres Del sitio Eh Follan Hasta que te quedas Sin ganas Y se quedan Todas así como calladas En plan de Vale Y siguen hablando De mierdas Y es ¡Uf! Toma ¿Qué cojones? Es que es su tío No, hombre A ver Si te sube un señor Y te la tengas Ponga el ojo Normal que ganes los combates ¿Sabes? No me jodas Bien Uf No le metéis siete Cada enemigo Tiene un poquito más de daño Que el anterior Entonces Dice que Las mujeres De esta nacionalidad Follan hasta que te cansas Entonces Continúan con la otra conversación Lo voy a terminar de contar Porque ya me dan pena Continúan con la otra conversación Y el tío es como No me deben haber oído Las mujeres De no sé dónde Follan hasta que te quedas Sin ganas Y él se lo Intentan volverme a decir Porque yo Cuando tenía 25 Vivía allí Y era policía Y había una Que Menuda puta Y me Me llevó a su casa Y me la estaba tirando Y no dejaba de decirme Hasta el fondo Hasta el fondo Y yo intentaba Y ella decía Hasta el fondo Hasta el fondo Y yo decía Joder Que yo no tengo nada Más que meter Imagínate A mi amigo La novia de mi amigo El padre de mi amigo Con la boca abierta Delante del señor De 80 años Diciendo eso Y la profesora Ya Ya Hostia tú Y el señor ¿Quién era exactamente Este señor? El marido De la El marido De la profesora De la profesora Me acabas de eliminar La conexión Entiendo que Porque te ha perturbado Lo que te he contado Estoy reconectando ahora No le he dado nada No sé qué ha pasado Y me Me parece maravilloso Tío Hay más cosas Pero esas ya no las puedo decir En directo Hostia Lo pasado de rosca Que tienes que estar Para Para explicar esas cosas Y no ser consciente De lo que estás Diciendo Bueno A lo mejor El tío ya era así Demasiado No lo sé Y cuando se iban Le dice la novia A mi amigo Pero ¿Conoces a esta gente? Y él No, no, no Espera Ay, Dios Ay, joder Macho Qué puto trauma Qué crack Además Algo que tienes tan Relacionado a la infancia Como tu profesora Ahí de seis añitos Los profesores Son esta criatura Que está más allá Del bien y el van Que de niño Tienes súper idealizado Y no te imaginas El marido Y que viven en el colegio Exacto No te imaginas El marido de esta profesora Es un putero De tres pares de cojones ¿Sabes? Me gusta más Si vas a contar Esa historia Podías omitir La parte En la que tu puñera Demasiado pequeña Para satisfacer a la señora No sé Como idea A ver Complejo no tiene Eso está claro Tamaño no tiene Pero complejo tampoco 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 Sigamos con esta Apasionante historia Tremendo Y ahora Sus partes Son nuestras Y las mecánicas También Chachi Ok Vale He visto que me decía Que parece que se lo está pasando bien Es lo único que me ha dado tiempo a leer Hostia tío ¿A qué ahora preferiríais que no la hubiera contado? Ahora están todos Dilo 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 Porque vosotros no tenéis nada que perder ¿Eh? Dice El profesional Jake El lobo de las máquinas Es como El lobo de Wall Street Pero de las máquinas Hayato era yo Sí, eras tú ¿Qué? ¿Este sitio es el mismo Por el que apostó Shurabe? Así es No, no Que habéis Puesto la misma puja Que Shurabe Así Tendréis que decidirlo De algún Otro modo Creo que ya sé Cual va a ser Ya soy un Solo para que lo sepas Toca batalla No, no Dice que nada de batalla Ah, nada de batallas Vale, vale No puedo permitirme Más daños Más daños Y meten las máquinas Le han empezado a llegar Las facturas Ha hecho igual Igual aquello De que luchásemos Con excavadoras No era la idea Más brillante Nuestra mente Parecía muy guay Pero es que estoy viendo Que les está pasando factura Sí Y que aparentemente El seguro no lo cubre Y yo había basado Mis finanzas en que sí Inacceptable Esta es una batalla Es una batalla o nada Lucha Lucha, digo Me transformaré En este señor Para Escapad mientras podáis Tengo ayuda extra hoy El lobo de las máquinas Jake Hongo Un hombre conocido Por todo el que construye Yo no lo conozco ¿Quién es? Pero tú no construyes Tú solo peleas Es verdad Me está apuntando al aire ¿Qué es eso? Suena como Como una melodía del oeste Como un típico silbido De duelo ¡El joven amo! ¡Toma un suicida! Todos Míralo Menudo hombre Jake ¡Se mata! Parece que está perreando Parecía twerking El lobo de las máquinas Jake Hongo Él hará lo que sea Por dinero Incluso perrear ¿Narita es este hombre? Sí Vale Parece que tenemos Algo de tiempo Antes de que esté listo Veamos su álbum De De Éxitos pasados Esto es surreal Este juego es magnífico ¡Este juego es magnífico! ¡Oh, tío! ¡Madre mía! Realmente hacía cualquier cosa Por dinero Mira esto Me imagino ahora Con esos trajes De De Esadomaso ¿Puedo llevarme esto Para hacer fotocopias? No puedo soportar Aquellos que no tienen orgullo Déjame ver eso No creo que una chica Debe ir a ver esto Esto es para hombres Menudo hombre Hayato Hayato es el nuevo Ya lo pongo yo Eres tú Ah, no Hayato es el prota Vale De cualquier modo Shurabe Realmente le ha puesto las manos encima Esta vez Solo hay una cosa que hacer Déjame esto a mí No puedo soportar a este hombre Menudo hombre Oh, Jake ¿Por qué ¿Por qué nos miras hacia aquí? ¿Tienen historia estos dos? Parece que un rollito tienen ¿Eh? Un rollito ahí Sí En algún momento En la empresa de este juego Dijeron Easy Yo creo que Empezaron por el concepto Que era tan ridículo Que dijeron Necesitamos una historia Igualmente ridícula Oh, Dios Su excavadora es negra Y por tanto es muy potente Once you go black Never come back Uff De base Es que el Es que va 24 Creo que se viene la primera derrota Chicos No, no, no La salvamos La salvamos La salvamos Pelea muy bien Parece un humano El movimiento del brazo Es muy raro Porque primero va hacia adelante Y hace menos daño Y después va hacia atrás Pero bueno No estoy tan separados ya No le has hecho nada ¿Qué cojones? Vamos, vamos, vamos Estoy implicadísimo Por la batalla De excavadores Deja de huir Cobarde Él haría lo que fuera por dinero Incluso huir Menudo hombre Tío, llevas dos horas Sin subirle casi puntos Estaba al 25 y ahora al 28 Estoy en ello Rangu Me he quedado tapado No, no, no Te lo digo por mal Me quejo del juego Ahí atrás ¿Por qué siempre son ellos Los que hacen primero El ataque especial? ¿No? ¿Será que lo activan? No, venga ya Debe ser que justo cuando Se ponen las vigas Son invencibles o algo Joder, macho Qué habilidad Él sí que sabe Cómo usarla No como el de tu historia Este sí que puede llegar Hasta el fondo Toma Buen capón le he dado Dale, dale, dale No Estaba asusta No, está llegando hasta el fondo Me ha tirado conos Que me gana esta Intenta estar cerca Para cuando te salga el tuyo Es que la excavadora Es una mierda Me gusta más el otro Espera que no se puede elegir De ninguna manera Aparentemente Es que cada vez que voy a hacer Un ataque esquiva Porque los míos ¿No tienes ningún ataque Más rápido que ese? Que lo deje atontado No, tengo tres ataques Y son el mismo Pero cada uno Acabando en un sitio distinto El problema es que mis ataques Se telegrafían muchísimo Y los suyos no Ya Toma Es que además La mitad de las veces No le haces daño Claro, tengo que darle a la vuelta Hacia adelante no le hace nada Sí, sí, sí ¡Oh! Ataca especial, ataca especial Ataca especial Vamos, vamos Claro, eras este cabrón No me acuerdo ¡Es verdad! No me acordaba De las mariposas Y las avispas Dale, dale, dale Estoy igual a dos ahora Vamos, vamos, vamos Pero para ese lado no, hombre Pásele o no Para adelante, para adelante No golpees de donde viene el sonido de Eric Golpe hacia adelante Toma Vamos ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Uno más! ¡Uy, el chino veintinueve! ¡Toma! ¡Bien! ¡Toma! ¡Kongo! Vale ¡Hostia, tío! No creía que me alegraría tanto Por ganarle a una excavadora ¡Ya! Te ha salgado tanto Como por si hubieras ganado a una cavadora De facto Sí, sí, sí ¡Conseguimos otro trabajo grande! No me gusta esto ¿Por qué nuestras pujas serán exactamente iguales? Si llega al CVB ¿Eh? CVB es Construction Battle Ah, vale Así que llega al Construction Rehicle Y entonces este tal Jake aparece ¿Crees que la información de Congo Se está filtrando a Shurabe? No sé, a lo mejor Tener a una persona Tener a una persona Que es este Que no quería trabajar A uno Que sabemos que es ladrón A una chica Que se ha colado Porque ha visto luz Y se ha metido dentro Igual no es el sistema Más sellado y hermético Correcto De empresa De vez me fío Pero de los demás no De vez me fío, sí ¿Sabes quién no se fiaría de vez? ¿Quién no se fiaría de vez? J.K. Rowling Es lo que parece Mis ojos están aquí abajo No tengas ese aspecto tan de bajona Ven y pégale un vistazo a esto Guarro ¿Qué? Guarro Los tíos de Shurabe se lo han dejado Tienes otro trabajo Menudo hombre Joder, ahora quiero ver las fotos yo De los trabajos ¿Quieres ver al menudo hombre? Sí, joder, sí quiero verlo Si le ganas con menos del 50% de daño Te las enseñan Que me lo dijeron a mí en el cole Tienes que ganarlo tres veces Lo desbloqueas Y después te sale en el menú Exacto Ay, Dios Cookery of love Cookery De Cocinando el amor O de galleta O de polla La polla del amor Definitivamente es eso Está bien Hora de comer todo el mundo No sé Para ser de construcciones Yo veo muchos descampados Sinceramente Construir, construir No se está construyendo gran cosa Espera ¿Dónde está Beth? Mira allí Ay, ay, ay Qué triste Estás teniendo Estás teniendo Unos momentos difíciles ¿Verdad que sí, Jakey? Beth Baja Baja de ahí Comida ¿Qué está pasando ahí? Eh, tú Jake ¿Qué quieres? Dice Sí, ya le pongo mi voz Devuélveme mi álbum Jake, por favor Deja de ayudar a Shurabe Y ven conmigo No, no, no Deja de ayudar a Shurabe Solo para vengarte de mí Ah, vale, vale Tiene historia Toma el lore Haré cualquier cosa por dinero Esa es mi personalidad Eso es todo Mentiras Eh Nunca me Nunca me perdonaste por dejarte Parece que esto se va a complicar la cosa Eh, deja de mirar No tenéis sensibilidad Pues no dejan Eh, alguna vez te diste cuenta Que cuando me fui Llevaba conmigo tu ¿Su hijo? No lo digas No lo digas Por supuesto que lo supe ¿Eh? ¿Adachi? ¿Es eso posible? A mí no me preguntes Si Eh, yo persiste En working Si insiste Si insiste En trabajar para Shurabe Tendré que derrotarte yo mismo O sea ¿De verdad llevaba a su hijo? Bueno, yo vi una película de Schwarzenegger y Danny DeVito Hostia, tú Qué fantasía de juego, eh Es que es una maravilla Y esto seguramente es la fantasía de alguien Eh, vamos allá Qué pena no poder elegir la máquina, tío Bueno, llevo excavadora, que me gusta Si Bueno, todas son excavadora para mí Porque no sé cómo se llaman Habíamos hecho el chiste De que su máquina era una polla Porque era negra Y ahora este es un duelo de espada Mira, mira Es que solo tienes que frotarla con fuerza Y llegas al final Es fácil de usar Se esconde, es tímida Es que la vagina tiene muchas features Pero si no eres un experto O sea, si eres un experto Es una maravilla Pero si eres un principiante Eso es muy complicado de usar Pero esto Esto es fácil Tú frotas rápido y ya ganas Uy, te pillo por detrás Y a la máquina también Te encono Hostia, me encono Nos conoce bien por detrás Vale Venga, vamos, vamos Mira cómo escapa Aquí Cobarde Ahora te toca ser bottom Ahora yo estaré encima Frota lado contra lado Pelea de espadas Cuidado que los prepucios no hagan succión entre sí Se viene, se viene Por el poder del amor Oh, qué bonito Arde, arde de amor Quema tu amor El frío es calor Tu ardor No, no, no Vete, vete, vete Uy, corre Vete, vete, vete Sepárate Que no te pillen por detrás Rápido No No Uy, corre Esquivada Esquivada Bien Hoy no muerdes almohada, Eric Ahora toca soplar nuca Tu te pensabas que ibas a estar en una batalla de operarios de maquinaria industrial homosexuales Decidiendo el futuro de su amor en base a un combate Es muy bonito esto De una forma curiosa Eso en concreto, no Y mira que yo cuando fui al bar Estaba Luigi y me dijo ¿Qué te pasa? ¿Vas a jugar a un juego en el que dos homosexuales operarios de maquinaria pelean por su amor? ¿O qué te pasa? Y le dije que no Y ahora me siento como un capullo También me dijo que le fuera infiel a su novia Entonces eso no me gustó Míralo, míralo Espera, espera, espera Cuando me fui llevado tu foto Esta foto Lo sé eso, Beth Pero mis sentimientos no han cambiado Todavía me preocupo por ti Sé que lo haces, Beth Jake Pensé que iba a ser ¡Olé! ¡Aníbales conocidos por ahora homosexuales! ¡Y dos trines! ¡Aaah! 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 ¡Ay, por Dios, tío! ¡El grupo de animales conocidos por ser homosexuales! ¡Qué maravilla! ¡Seguidos de la iconografía típica! Solo que sin el hueco ha sido magnífico ¡Hostia! ¡Ha sido asombroso! ¡Alguno diría que ha sido la polla, tío! Joder, tú Cuánta gente está viendo Esta maravilla audiovisual ahora mismo Necesito saberlo Espero que los registros históricos Consten lo buenos amigos que eran Dos mil doscientas personas Joder No sé por qué Hemos bajado, al principio estábamos tres mil Se conoce que ochocientas personas Solo estaban por los problemas de audio Sí, han visto esto y han dicho Ya me lo sabía, no aporta nada La obra magna Del desarrollo de videojuegos Que se están perdiendo, por favor Luego dirán Ay, traen el estrategia Qué bueno es No saben que esas mecánicas Se construyen sobre esta base No saben de dónde vine Y creen que saben a dónde voy Ahí está Hashtag yo estuve aquí Vosotros son los héroes Sospecha los motivos de Kyoko ¿Sabes qué me gusta de esto? Que son títulos como muy buenos Pero en Japón tienen títulos del estilo La batalla de los cinco minutos Goku finalmente consigue derrotar al tirano Freezer Es en plan Es como Gracias por el resumen y el spoiler Es demasiado largo Es excesivamente descriptivo Y encima me spoilea Dice El abuelo tiene algo de info Sobre el siguiente trabajo en la oficina Por cierto Matsubayama ¿Has visto a Kyoko? No Estoy ciego Algunas veces simplemente Desaparece ¿No mira nunca a la cara este cabrón? No Creo que sé por qué Tú también lo has notado Hemos establecido que era un poco lento Por supuesto No soy el jefe por nada ¿Ok? Tengo mi ojo en todos los detalles Todo el tiempo Con detalles se refiere a pechos Sus sentimientos hacia mí La han vuelto La vuelven un poco loca a veces Sí Voy a buscarla Yuki Debe ser ese señor No hemos terminado aquí ¿Vale? Te digo que no quiero Déjame ir Yuki Ese es un uniforme De los de Shurabe Y ya está arreglado ¿Qué? ¿Las pujas eran las mismas? ¿Otra vez? Sí Así que tiene que volverse a decidir Por otro método Está muy guay Perdona Está muy guay que En las pantallas de carga Y en las partes de novela visual No hay nada de música Ningún tipo de sonido Nada de nada Es Yo no lo sabía Porque no digo nada nunca Pero esto es silencio absoluto Es magnífico A mí me gusta que sea Conocimiento general Que cuando hay un problema Que cuando hay un problema Con las pujas Pues se soluciona Con violencia en la calle Sí 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 ¿Pero otro método? Eh Muy probablemente Bataña de vehículos de construcción Pues sí Yo Si tuviera que apostar Apostaría a eso Porque ¿Y si? Quiero decir Si es un sistema de pujas ¿Y si pujáis un poco más? Para ahorraros el gasto en maquinaria Que os vais a tener que gastar igualmente Me parece que es el típico sistema De puja inversa En el que todos ponen El precio mínimo ¿Sabes? Que pueden dar Y entonces podría empujar Dar por menos dinero Pero es que una vez ya has pujado Ya te quedas ahí Ya sé No puedes volver a pujar después Y reducirlo aún más Claro Es como hacer los ayuntamientos De poner los trabajos a subasta Entre varias empresas Y quedan con la más barata Me cuadra Ahí está ¿Sabes que yo tenía unos amigos Que esta vez no hay nada De meterla más adentro No hay un señor mayor Con una polla pequeña Que no satisface A una mujer Que por lo visto Lo único que quiere es follar Hasta agotar Exacto Bien hasta el fondito Pues salió a concurso Una remodelación Del sistema de De tranvías De Coruña Ajá Y entraron Ganaron Pero entonces cambió el gobierno Y lo tiraron todo Joder Ya tío Es una de las cosas Que más rabia me da Del sistema político Que tenemos aquí en España Que pueda cambiar el gobierno Pero no, no Un gobierno Cíclico Que cada vez Que llega El nuevo En lugar de construir Sobre lo de antes Coge lo que se construyó El anterior Y se lo carga Y es un Es un no parar O sea Es que fue literalmente eso O sea Llegaron Cancelaron Y volvieron a ponerlo A concurso En plan ¿Pero qué estáis haciendo? O sea No es ser de derechas O de izquierdas El que funcione bien Este sistema de tranvías Te puede gustar Te puede gustar más El PSOE Más el PP O lo que sea Puedes estar más de acuerdo Con las cosas que están Haciendo ahora mismo En el gobierno Pero a la que llegue el PP Que es cuestión de tiempo Que esto pegue un giro Porque siempre pega un giro Va a coger todo lo que se ha construido Hasta ahora Guste o no Y se lo va a cargar Para hacer otras cosas Para que cuando vuelva a pegar Otro giro Pase exactamente lo mismo Me acuerdo de clase de historia ¿No? Que había el partido de izquierdas Y el de derechas Que ellos mismos Se intercambiaban La presidencia Pasando de los votos Y todo ese plan De que tontos Y pues básicamente Es lo que tenemos Sí, sí, sí Bueno Gente Han cambiado el contar Por decir el alfabeto Si quieren que empiece a banear Solo tienen que decirlo Yo cero problemas Avisados están No, gente Este juego es demasiado bonito Para que hagáis eso No se carguen Esta maravilla Hemos visto como dos hombres Se enamoran Luchan Hemos hablado De política Y ya ha salido Lo peor de la gente Dice Esto es muy extraño Para ser una coincidencia Debo quedarme La información Lo debo decir Ah, perdón Ley esta Debo decir Que la información Podría estarse filtrando A Shurabe Eh ¿Qué? Pero si ya lo sabía Si lo hemos estado hablando Esto ya antes Eh Ten cuidado Con lo que dices ¿Crees que hay un espía De Shurabe Entre nosotros? ¿Cómo puedes dudar De ninguno De nosotros Después Por todo lo que hemos pasado? Como este tío Que conocimos ayer Y esta chica Que apareció Misteriosamente Y que estaba hablando Con uno de Shurabe Ayer Matsubayama Esto lo estás pensando Demasiado Eso no te hace parecer Menos sospechoso Para empezar Si sabían nuestra puja ¿Por qué simplemente Igualarla? Solo tendrían Que haber pujado Un poco menos Y habrían conseguido El trabajo Sí Es del tipo Que yo pensaba No, pero esto Es lo que quieren Es jodernos las máquinas Porque tienen más Claro Supongo que tiene sentido Me gusta que me he puesto Como a pensar En la trama ¿Sabes? Te estás implicando Rangu Ya está Ya no hay vuelta atrás Estoy muy implicado En esta mierda Ya no hay vuelta atrás No, porque si no hay marcha atrás Viene Jake Dice Ya basta De esas cavilaciones Sin sentido Listos para luchar Me va a encantar Darles otra paliza A esos de Shurabe No querías evitar El cargarte más máquinas Ah, pues esa escena ya terminó Le dirás todo A todos Sobre ti Shurabe ¿De acuerdo? ¿Lo sabes? Me gustan mucho Estos cambios de escena Te tienes que imaginar tú Los huecos Yo supongo que es el momento En un anime sería Se acaba la reunión Y después está como Sí, sí Se encuentra El teaser De este lo sabe Le deja el comentario Y movemos Pasamos a otra cosa Pero como Todo es tan inmediato Y tan rápido Sí Este señor Tiene puestas Estas mangas Que se ponen Los veterinarios Cuando le meten La mano Por el coño A las vacas Para ver cómo va ¿Es verdad? Sí No puedo dejar de verlo Viene un poco girado Va a dar problemas Muy bien Veamos otra gran batalla hoy Yo creo que este tío En realidad se está inventando Lo de que las estamos dando igualadas Y solo confía en ver buenas batallas Porque se aburre Sí Este tío está llevando las cosas Un poquito Demasiado lejos Muy bien Sonabe ¿Qué tienes hoy para nosotros? Me transformaré en este chico Sí Supongo que será el de antes El que estaba con la chica A mí me gusta pensar Que cada vez que cambia De Simplemente cambia la imagen Dice Guau Pero si es el El chico del café Y de las fotocopias Shiro Koigui Koigui Y esto Quien lo dice Supongo que lo dice Así que Nos está regalando esta Habla así Mientras puedas Señor Hayato Aunque si Puedo decirlo Un oponente Que parece débil Puede A menudo Convertirse en el más fuerte Creo que es el sobrino De nariz Va a ser familia Aunque normalmente Es increíblemente débil Si se enfada Entonces se vuelve loco Lo verás pronto Bueno Basta con no enfadarle Puedo irme a casa Es tan surreal Todo lo que pasa Parece un Batfic Me encanta Es totalmente Un Batfic Estoy esperando Que se sexen El planeta Yo creo que tendrán valor No tío Poner toda esa trama De la homosexualidad Y tal En un juego Del 2003 En Japón Es una maravilla Son cojones Bien puestos Uh que llevo la apisonadora Apisona Apisona Por ahora no has hecho Mucho daño Supongo que tienes que darle Con Que no va para atrás Supongo que tienes que darle Con la Piedra Ahí se ha quedado Atrascao Aprovecha Es un truco Toriku Me la ha liao Este combate es apoteósico Nunca he visto tales movimientos Esto se parece a lo que sería en la realidad Dos señores muy asustados De pegarse el uno al otro No te ha hecho daño el a ti Falta el presentador del Pokémon Stadium Parecen juegos de artificio Aléjate Consigue Embarcarte hacia el Sabes Y recto a por el ¿Tienes algún botón Para hacer el ataque? Ahí, ahí, ahí Parece que se levanta ligeramente Si Supongo que será eso Es que no le haces nada de daño Cuando no usas el ataque Ahí A la esquina A la esquina A ver Que es que los controles están Son controles de tanque invertidos Es muy raro A lo mejor deberías cambiar la cámara Voy a tocar A primera persona Voy a tocar botones hasta que alguno haga eso Uy, vibración Y el pene luminoso en tu ordenador Bueno, mira Si seguimos así Se acabará el tiempo Y ganarás por defecto Sí A lo mejor pierdas Yo creo que ganas Porque si se acaba el tiempo Y tienes mal porcentaje Digo yo A lo mejor no Me gusta mucho la textura De estar abollado Porque está abollado En su totalidad Hasta los cristales están abollados Se reparte la abolladura En general Vamos No sé cuándo se enfadará Pero parece que ha ido bastante bien Claramente hoy no No es muy estable Esa pisanadora Si se puede mover así Con cuatro ruedas Una detrás de otra Hemos dado una buena fuerza No hemos visto la habilidad Del niño por eso Estoy pensando que a lo mejor Era todo un truco Solo para que peleaseis Se te ha caído eso Eh Es la apuesta de Shurabe La apuesta no La puja ¿Qué? Su puja era más baja Que la nuestra ¡Oh! Nos estaba engañando El otro tío Al final era cierto Pero si era más baja Se le tenían que haber dado Los malos Claro Pero este tío Lo que quería era Hostia Claro Este tío Estaba mintiendo Para obligarnos a pelear Quizás porque Está de lado de Shurabe O quizás porque Nos quiere joder O quizás solo porque Le gustan las peleas Como dije yo antes Dice Eh Tú Lo de las pujas Siendo las mismas ¿Era solo una mentira? ¿Qué? Entonces Deberíamos poder Conseguir este trabajo Bueno Pero Pero Quería ver una batalla De vehículos De construcción Pues sí Sí que sí Acabo de jugar Sonic Sí Desde que vi La vi por primera vez He estado enganchado Adoro verlas luchar Pues tío Sé cuál es tu futuro Batallas de vehículos De construcción 206 ¡Lucha! 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 ¡Idiota! Haciendo pelear Por tu propio placer ¡Ven aquí! Toma Hijo de puta Oh tío Pues parece que Todo era cosa De ese idiota Bueno Pero ahora que ya hemos Hecho la batalla ¿Es nuestra? No sé No y significa Machu Bayama Que no tenemos Un espía Después de todo O no Podríamos tener Un espía Y Que esto Se resolviese así Hayato Ven rápido Es Kyoko ¿Qué? ¿Se ha desmayado Por verme en acción? Es muy imbécil Sí Solamente ven Toma ¿Qué cojones? Es Eggman De este mundo Ahora tendré Una hija con ella Y la llamaré María Perdón Me llamo María Me llamo Kyoko No imbécil Déjame ir Simplemente déjame ir ¿Vale? Hayato se llama Supongo Tú Ah no Hayato era yo Calla Kyoko ¿Cuándo ponemos este? Se llama Ume Ume Espera ¿Este sabes quién es? Ya te digo quién es ¿Quién es? Sí que tú eres Jefe de Congo Creo que le he pegado Un tiro en la frente Y tú eres Y tú eres Ume Shurabe ¡Uuuh! El dueño ¿Túmo? ¡Ja, ja, ja! ¡Quedaste mal! ¿Túmo? ¿Pero qué será? A lo mejor Forma parte de su familia Si quieres seguir trabajando No consideres que somos Unos mierdas Y después ha dicho ¡Eh gente! Vamos a por ahí A lo mejor es su nieta O alguna mierda ¿Sabes? Pues podría ser Que fuese de la familia ¿Letswood? Joder ¿Cómo? ¿Cómo se gira la historia? Estamos muy involucrados ¿Qué? ¿Kyoko y Ume? ¿Cómo? ¿Este juego cuánto dura? No sé Espérate Vamos a ver How long to beat A ver si alguien ha hecho Un long play How long to beat ¿Cómo se llamaba? C C ¿CVB? ¿O C-B-V? Construction Battle Vehicles Vale Vale Construction Battle No Battle Construction Vehicles B-C-V B-C-V Battle Construction Vehicles Long play A ver si hay alguna Eh Hostia que dura Aquí pone Main Story Una hora y 42 minutos Tío que nos lo hacemos entero Dale ¿No? Espérate Lo que Igual tenemos que hacerlo en dos En dos capítulos ¿El próximo jueves Terminamos el juego? Sí Pues estoy mirando Vamos a ver Sí porque la primera hora Fue de fallos de agua Sí Vale Estamos Estamos más o menos A la mitad Del long play Pues yo digo Que esto no sea un one shot Yo digo que esto Lo terminamos La semana que viene Lo acabamos Yo estoy Demasiado involucrado Emocionalmente En esta historia Como para dejarlo ahora Quiero saber Cómo se resolverá El tío Le darán la puja Será la nieta Yo ahora Yo ahora quiero Que la historia Me lo meta hasta el fondo ¡Qué juego! Hostia tú Qué bien traída Pues si ese es el caso Creo que tenemos que dejarlo Tenemos que dejarlo aquí En el cliffhanger absoluto ¿Se ha guardado? ¿Podemos guardar o algo? Se guarda después de cada combate O sea que Que justo antes del clip Dejaremos el cliffhanger De quién serán Ume y Kyoko Serán de la misma familia ¿Qué intenciones tendrá El malo de la empresa Shurave Conseguirán la puja Ahora que el que las falsificaba Ya no trabaja para eso Vaya juegazo tú Qué maravilla Ay Dios Entonces tú simplemente Estabas en Youtube un día Y te encontraste esto Y dijiste Pum parrango Sí Totalmente Vi un vídeo De videogame Donkey No sé si lo conoces No, no, no Hace vídeos De risa De videojuegos Y tal Y hizo un vídeo Sobre este juego Pero se quedó Como en el primer combate Una cosa así ¿Sabes? Hizo cuatro Otras referencias A lo absurdo que es Muy mal No esperaba implicarme tanto Con la historia Es un tan malo Que es bueno Creo que he hecho a propósito Pero es un tan malo Que es bueno Que yo quiero completar Sí, sí, sí A mí me encanta Esto es una puta maravilla Gente Vamos a hacer una raid Y nos quedamos todos Hasta la semana que viene Con ganas de saber Qué pasará en esta En esta historia Mira Tengo por ejemplo Para hacer una raid A 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por acompañarnos Este rato Espero que hayan disfrutado De Construction Battle Vehicles Vehicles Un besazo, chicos. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós.